Hola chicos, ¿cómo están? Estoy ahora con mi amiguita Jenny. Hola. Bueno, ahorita vamos a hacer un cambio de brusas para ver cuándo queda mejor. A ver Jenny, primero me voy a dar la tuya. A ver chicos, miren la mía, ¿qué tal se me ve? Verlecito con, ojo que es el listito, ¿verdad? Sí. Y la mía es una rojita. Como naranja. Naranja, no sé. Y gris abajo. A ver, pero a ver, nos vamos a abrochar, ¿no? Sí. A ver, abrocha para que tú me abroches. Yo no puedo por las puñas. Necesito ayuda. A ver. A ver. Yo me voy a abrochar. No, no. No, no. Te voy a abrocha. Y ya no, 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 un poquito. ¿Cómo nos queda? Revolen mucho. A ver, vamos a hacer. ¿Dejas hacerlo mucho también? Sí. ¿Vamos a hacer? ¿Qué? Y desahechamos mucho. Ahí me gusta cuando te quedo. Bien, chicos. A ver, yo. Ahora nos vamos a cambiar de bolsa ya. A ver, ¿cuál me queda mejor? Adiós. El espejo. A ver. Y si me voy a ir de afuera. Ay, no, no se va. Bueno, chicos. A ver, abro de aquí medio de lo puedo. Aquí. Bueno. En que se vea mejor. Ay. Ya me la chiqui. Ay. Mira qué ha sido el trabajo. Ahora miren, voy a hacer el mismo diseño en ese ratito. ¿Cuál nos queda mejor? Vamos a hacer un cuellito ¿Ya? Ahora, ¿cuál nos queda? Y me queda mejor la rojita, la candelita o la verdecita Y a mi amiga Jenny le queda mejor la verde O la que cae Ahí para leer sus comentarios Chao